Hola, buenas tardes, bienvenidos a la treceava clase remota, entonces bueno el tema de la clase de hoy es uno de esos temas que más bien viene del temario de física computacional pero es un buen ejemplo para que se vayan acostumbrando a cómo hacer cosas en la computadora y es el tema de un teorema de Taylor perdón, el tema de derivación numérica pero para usar derivación numérica y para hacer casi todo lo que tenga que ver con ecuaciones diferenciales y cálculo en la computadora tenemos que utilizar el teorema de Taylor, entonces por eso lo tengo aquí en la mano, entonces vamos a empezar abriendo un notebook de Python para empezar a trabajar, entonces voy a cambiar el nombre vamos a empezar abriendo entonces, pues tienen que saber si el teorema de Taylor que en teoría lo vieron en clase de cálculo 1 o en cálculo 2 o en alguno de los tres cálculos que ustedes toman, este, pero pues obviamente como no confían sus profesores de cálculo y no confían que se acuerden de él, pues lo vamos a recordar ahorita, entonces aquí está el enunciado en Wikipedia en inglés del teorema entonces vamos a decir que sea f dr nr diferenciable k veces en un punto a entonces que se cumple se cumple que f de x es igual a f de a más f prima evaluada en a por x menos a más f v prima de a la de 2 factorial por x a al cuadrado más un montón de cosas más la f a la la caésima derivada de f entre la factorial de k derivada de f evaluada en a por x menos a a la k ¿sí? más una cosa que se llama el residuo que es r sub k de x coma ¿sí? lo que quiero decir es que yo puedo aproximar la función x sea como sea solo necesito que f sea diferenciable que sea diferenciable en un punto a la puedo aproximar como f evaluada en a más la derivada de f evaluada en a por x menos a más un polinomio ¿sí? un polinomio donde o sea porque esto esto es una constante esto es un polinomio grado 1 polinomio grado 2 etcétera etcétera y luego hasta un grado k que es hasta el grado en que la función es diferenciable y luego o derivable da igual y luego me agarro un r sub k que es una cosa que se llama el residuo ¿sí? ¿y qué cumple r sub k? se ve justamente y déjenme ver si así es como denotan el residuo aquí ah no es r sub k de x nada más r sub k de x cumple que el límite cuando x tiende a de r sub k de x entre x menos a a la k esto es cero el límite cuando x tiende a de r sub k de x entre x menos a a la k tiende a cero ¿sí? entonces este es el teorema de Taylor y espero que se lo sepan porque es muy importante que ustedes lo conozcan para todas las cosas que vamos a hacer el día de hoy ¿sí? lo debieron de haber visto en cálculo lo debieron de haber visto en muchos lados pero no me consta que lo hayan visto así que por eso lo estoy repitiendo acá entonces bueno vamos a hacer primero primero vamos a reescribir el teorema ¿sí? el teorema de Taylor está pensado para que x sea un punto cercano a ¿sí? o sea a es un punto alrededor del cual aproximamos la función f o alrededor del cual hacemos un desarrollo común por el nombre de la función f ¿sí? porque ¿qué pasa? o sea esta cosa me garantiza que esto es una igualdad ¿sí? o sea aquí tengo una igualdad estricta la función f de x es igual a esta cosa de acá pero también lo puedo usar para aproximaciones ¿sí? o sea en forma aproximada se cumple que f de x f de x f de x es aproximadamente este polinomio ¿no? f de x se parece mucho a este polinomio aquí ya lo que la diferencia entre esta aproximación y esta igualdad es que aquí ya le quité el residuo ¿sí? este residuo garantiza que es igual pero si yo le quito el residuo simplemente digo que f es casi esta cosa ¿cuál es el error? ¿cuál es el error que hay entre hacer esta aproximación y esta igualdad? pues el residuo ¿sí? el residuo me dice cuál es el error entre esta cosa y esta cosa y lo que es muy importante de esto es que aquí el residuo me dice que es que esta esta restricción del límite me dice que el residuo no es más es más grande que x menos a a la k ¿sí? ¿qué quiere decir? pues que justamente que el residuo no puede ser x menos a porque entonces el límite de esto sería infinito no sería cero ¿sí? el residuo tiene que ser x menos a a la k más 1 o algo así ¿sí? esto es lo que quiere decir esta forma que r de x r sub k de x de una manera es mayor que x a la k ¿sí? o sea mayor en un sentido de de orden polinomial o de lo que sea o sea si es un polinomio tiene que ser x menos a a la k cuadrada etc ¿sí? o sea vamos a hacerlo aquí que justo en lugar de mayor igual voy a utilizar x o sea que esto sea cero quiere decir que r k de x va al menos como x menos a a la k más 1 ¿sí? o sea x va como un término más grande de esto ahorita vamos a ver porque es importante ¿sí? solo recuerden que este es el error entonces ahorita lo único que me interesa es reescribir el teorema y reescribir en términos de que vamos a hacer una sustitución ¿sí? lo que me interesa es que vamos a hacer la sustitución que les decía en el cálculo ¿sí? voy a hacer que x menos a sea igual a h y ahorita vamos a ver porque eso es interesante o porque eso es importante y esto quiere decir que qué entonces si yo hago esa sustitución eso quiere decir que x es igual a a más h bueno más de lo vamos a poner aquí esto implica entonces vamos a hacer esa sustitución en la fórmula que está acá ¿sí? en la forma aproximada la vamos a hacer más, más en la forma exacta entonces donde veo x pongo a más h donde tengo a lo dejo en a y donde tengo x menos a pongo h entonces ahí está haciendo la descripción entonces f de a más h es f de a más f prima de a por h más fbi prima de a por h cuadrada etcétera, etcétera ¿sí? y ya más el residuo ¿no? ¿y qué sabemos que cumple el residuo? ¿cómo escribimos ahora la condición del residuo? pues ahora tenemos que r de x de a más h cumple que el límite de esta cosa entre h nuevamente es cero no quiere decir que el error en la aproximación o sea, el residuo entre h a la k tiende a cero ahora sustituimos el límite ¿no? el límite que está aquí que x tiende a quiere decir que h tiende a cero ¿no? porque si x tiende a x menos a se vuelve cero entonces esto es equivalente a decir que si h tiende a cero cuando h tiende a cero el residuo de en a más h entre h a la k va cero que quiere decir que necesariamente r sub k de a más h tiene que ir como h a la k más uno ¿sí? entonces esto era lo único que teníamos que explicar de la parte teórica entonces bueno ahora sí viene vamos a hacer primero una cosa ya vamos a regresar a la parte ¿cómo aproximar la derivada? ¿sí? entonces para decir cómo aproximar la derivada tenemos que recordar que es la derivada ¿sí? entonces f' de a la derivada de una función en un punto a ¿a qué es igual? bueno es el límite cuando h tiende a cero ¿de quién? de f de a más h menos f de a entre h ¿sí? entonces ya esto nos da una fórmula matemática para la derivada ¿sí? ¿cuál es el problema de esta fórmula? pues que en la computadora no hay una manera de calcular límites ¿sí? o sea que me dice si tú tienes una función f yo te puedo dar tú puedes calcular la derivada haciendo este límite entonces el problema de hacer esto en la computadora es que nosotros no conocemos cómo hacer límites ¿sí? no tenemos una manera precisa de hacer límites sin embargo lo que podemos hacer es utilizar el teorema de Taylor para hacer una aproximación sencilla ¿sí? ¿por qué? pues porque lo que podemos hacer es nosotros no podemos hacer límites en la computadora ¿qué hacemos? entonces lo que hacemos justamente es usar series usar polinomios de Taylor y despejar la derivada ¿sí? ¿a qué quiere decir con usar polinomios de Taylor para despejar la derivada por el teorema que acabamos de ver vamos a hacer una primera aproximación voy a hacer esto más grande y voy a hacer sumo aquí para que puedan ver para que puedan ver entonces voy a hacer una primera aproximación entonces yo sé que f de a más h por el teorema que quiero acabo de ver es aproximadamente ¿quién? f de a más f' m' de a por h ¿sí? ya sé que esto se cumple entonces esto me permite que yo pueda aproximar la derivada ¿sí? yo aquí tengo una ecuación ah bueno ah bueno y aquí hay un más vamos a hacerle igual ahora ahora acuérdense que k era el orden de la aproximación entonces en este caso es uno acá k era el último término del polinomio que había aquí o en este caso en la reescritura k era el término de la última derivada que había entonces aquí era la k-ésima y en este aquí estaba la r sub k entonces en este caso va a ser r sub 1 entonces ya que esta es la primera aproximación despejo la derivada ¿y qué me queda? pues me queda que f' de a es igual a ¿quién? es igual a f de a más h menos o sea paso el f de a restando al otro lado y me queda f de a más h menos f de a y luego paso el h dividiendo y también paso este para el otro lado ¿sí? el primer término que me queda es que f' de a es f de a más h menos f de a entre h y el término del error me queda igual con un menos r sub 1 r sub 1 evolúe de a más h entre h ¿sí? ya eso es lo único que se fue despejar entonces aquí ya tengo cómo evaluar la derivada en términos de f nada más ¿sí? cómo aproximar la derivada de manera finita bueno pues justamente esto que estamos haciendo ya nos da una fórmula para calcular la derivada ¿sí? esta es una fórmula que nos deja calcular la derivada en términos de f r es una cosa extraña y no la conocemos no nos importa solo sabemos que cumple que esto es un error ¿sí? esto es un término de error de la aproximación de Taylor pero esto nos dice que la derivada es aproximadamente que la derivada es aproximadamente f de a más h menos f de a entre h ¿sí? esto es una manera de aproximar la derivada esta aproximación ¿saben cómo se llama? se llama diferencia hacia adelante ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es para un h mayor que cero estamos aproximando la derivada como la función evaluada en un punto a como la función evaluada en un punto adelante en f de a más h o sea hacia la derecha de h menos f de a ¿sí? entonces por eso la diferencia es adelante porque lo que se va a calcular es que obviamente f es un mayor valor positivo pero obviamente h es mucho más chiquito que una unidad ¿no? es un número muy chiquito no más chiquito que a así que o sea h es un número que comparado con a es muy muy chiquito ¿sí? entonces por eso lo aproximamos con una función de Taylor a primer orden voy cerca de él entonces bueno esto ya nos dice cómo evaluar la derivada así que la derivada en a es f de a más h menos f de a entre h entonces bueno eso nos permite a nosotros construir una función que se llame derivada ¿sí? lo voy a definir aquí voy a escribir como definición una función que se llame diferencia adelante que tome una función f y un punto a ¿sí? entonces esta función de diferencia adelante lo que nos va a hacer es calcular la derivada con una diferencia hacia adelante ¿sí? ah y obviamente esto también va a depender de un valor h entonces ¿qué nos tiene que regresar esto? esto nos tiene que regresar pues lo que está aquí como definimos nuestra derivada f de a más h menos f de a entre h y todo esto entre h ¿sí? entonces ahora vamos a empezar a importar nuestras librerías entonces miren vamos a definir una función interesante vamos a que le queremos calcular la derivada vamos a hacer esto con el seno ¿sí? entonces a ver ejemplo f de x igual nuestro ejemplo es que f sea el seno de x ¿no? entonces sabemos en ese caso que la derivada volada en x es el coseno de x ¿sí? entonces vamos a calcular la derivada utilizando la función ¿no? vamos a ver cuánto nos da diferencia delante de la entonces por ejemplo aquí vamos a tomar como a sea igual por ejemplo a cero entonces sabemos que f de a o sea el seno de de cero es cero pero su derivada es uno ¿no? entonces yo voy a calcular la diferencia hacia adelante de esto o sea aquí tengo mi función que lo que toma como argumentos es una función que aquí me falta especificar expansión más más vamos a utilizar f ¿sí? para que sea más corto la diferencia delante va a tomar una f una a y una h y me va a calcular la derivada con esta forma entonces aquí voy a pedirle que me haga la diferencia hacia adelante de el seno que sabemos que este no para y como np.sin después a que va a ser cero y con una h que sea muy chiquito ¿qué tan chiquito debe ser h yo por ejemplo le voy a poner que mi h sea 0.1 para empezar ¿sí? que el 0.1 es chiquito comparado con el 0 ¿sí? o es chiquito en orden de magnitud y miren esto que es la derivada del seno que es el coseno en 0 si me da algo muy cercano a 1 me da 0.99 ¿sí? ¿qué pasa si ahora yo tomo un valor todavía más chico? ahora ya en lugar de tomar h como 0.1 tomo h como 0.01 ah pues se aproxima todavía más a 1 ¿sí? entre más pequeño es el valor de h como aquí se ve entre más chico es el valor de h se va a pegar más al valor verdadero ¿por qué? pues por esta cosa del residuo que está aquí ¿sí? nosotros sabemos que el límite cuando h se va a 0 de r sub 1 a más h entre h es 0 ¿sí? lo que quiere decir que el cuando yo hago más chiquito h este término se hace muy pegado a 0 y este término se hace muy pegado al valor de la derivada ¿sí? entonces entre más grande hago h entre más pequeña hago h esta aproximación va a ser más precisa y aquí se ve ¿sí? es la diferencia ahora ¿qué tan interesante podemos hacer eso? pues podemos ahora hacer la gráfica más bien ¿no? vamos a hacer x que sean un espacio lineal entre 0 2 por 2 pi de 100 puntos ¿no? vamos a hacer que las y es 1 sean ahora sí el coseno que es la derivada analítica y que las y es 2 sean ahora la derivada ¿sí? que es diferencia adelante de x bueno de f del seno en un punto x con h 0.01 0.01 vamos a hacer que nos lo grafique ¿sí? x es 10 unos ¿quiénes son estas? pues esta es la esta es la derivada exacta las y es 2 que van a ser quienes y ahí está ¿sí? me está graficando la derivada exacta y la diferencia y la derivada como una diferencia hacia adelante para todos los puntos que están aquí ¿sí? o sea para cada x que está en este intervalo me está calculando la derivada del seno en el punto x ¿sí? acuérdense que aquí x sería nuestra a si quieren aquí le podemos poner a para que no tengan problema para las a en las x ¿sí? y también le puedo poner a si quieren o sea vean lo exacto que es ¿sí? vean como es muy parecido si quieren vamos a tomarnos un intervalo más chiquito para que vean si realmente es tan exacto como parece entre 0 y 1 ¿sí? entonces como ven conforme nos vamos alejando del a o de algún lugar se va haciendo más grande la diferencia ¿sí? ahora esto es con h igual a 0.1 ¿sí? vamos a ver cómo se ve ahora con h igual a 0.01 entonces define unas yes 3 y las voy a graficar igual y vean nada más es más esto fue muy drástico vamos a ponerlo 0.5 la mitad vean como ahora con h igual a más chiquito todavía es la curva verde y se pega más a la derivada exacta ¿sí? y si yo me tomo ahora una h todavía más chiquita se va a pegar más y así sucesivamente entonces la moraleja de esto es que si esta aproximación efectivamente entre me tomo h más chiquita aproxima mejor la derivada ¿sí? ahora esta es una manera fácil ay perdón fácil, rápida y sencilla de aproximar la derivada ahora yo sé que para ustedes derivar es algo algorítmico y no es tan complicado a lo mejor pero el problema es que cuando tienen funciones muy difíciles y muy largas y no quieren derivarla así las pueden aproximar su derivada rápida ¿sí? entonces bueno ahora vamos a continuar nada más hasta ahorita espero que se esté claro entonces ¿cómo aproximamos la derivada? pues la aproximamos primero hacemos una serie de Taylor a primer orden un polinomio de Taylor a primer orden vemos el residuo y luego despejamos la derivada ¿sí? ahora vienen las preguntas de oro ¿qué otras aproximaciones hay? ¿sí? entonces vamos a empezar a ver la segunda aproximación que es más intuitiva es ok aquí aproximamos aquí hicimos la serie de F dejamos F' como F de A más H menos F de A nos fuimos hacia adelante ¿sí? pero también como nos fuimos hacia adelante nos podríamos ir hacia atrás ¿sí? aquí no es mayor igual disculpen esto tiene que ser mayor estricto porque si no es mayor estricto este cociente puede ser cero y bla bla entonces si aquí nos fuimos hacia adelante también hay otra manera de ir pues hay una diferencia hacia atrás ¿sí? que obviamente en inglés se llama backwards entonces nuevamente tomo H así pero ahora me voy a me fijo no en desarrollo en serie de Taylor no F de A más H sino F de A menos H ¿sí? entonces todo queda igual solamente que aquí en lugar de ser H positiva esto es menos H o sea esta parte queda así F de A menos H es igual a F de A más F' de A por menos H más R1 de A menos H ¿sí? nuevamente H es un positivo que es mucho más chico que A entonces ahora vamos a despejar la derivada este va a pasar para acá restando y este H va a pasar por abajo ¿sí? entonces voy a tener F de A menos H y todo se va a quedar así la primera aproximación lo que vamos a tener es F' de A es F de A menos H menos F de A entre menos H menos R1 A menos H entre menos H que pasando este signo para acá arriba o sea multiplicando por un menos 1 todo o por un menos 1 entre menos 1 esto se vuelve igual que quien pues aquí le quito el menos y lo subo entonces esto se vuelve F de A esto se vuelve F de A menos H y esto se vuelve más ¿sí? me queda así y nuevamente se cumple que ahora el límite cuando H tiende a 0 de R1 de R1 menos H entre H es 0 ¿sí? entonces ahora yo tengo la derivada como ahora la tengo aproximada como esto que está acá sin el término de error ¿sí? tengo F' de A aproximada ahora como F de A menos F de A menos H entre H ¿sí? entonces ahora en la pasada teníamos aquí A más H menos F de A y tenemos F de A menos F de A menos H entonces ya no estamos aproximando la pendiente a la función en el punto de adelante sino usando el punto de atrás por eso se llama diferencia hacia atrás ¿sí? backward different y pues ya obviamente nos da esto y bueno podemos hacer ahora una función ¿sí? de diferencia atrás entonces nuevamente tomo una función F tomo un punto A tomo un valor de H ¿y qué regreso? ¿cómo lo aproximo? F de A menos F de A menos H todo esto entre H ¿sí? vamos a hacer el mismo ejemplo acá ahora si quieren no con el coseno sino por ejemplo con una función cuadrática ¿sí? X al cuadrado menos 5X ¿sí? es más X a la cuarta menos 5X al cuadrado ¿sí? esa es la función no olviden lo vamos a seguir con el ejemplo del coseno porque si no se va a poner muy complicado entonces aquí hago el coseno de A y aquí está ¿sí? las derivadas nada más que ahora lo estoy utilizando para aproximar la diferencia hacia atrás ¿sí? la función que utilizo es diferencia atrás y no diferencia adelante y como ven sucede lo mismo ¿sí? la diferencia hacia atrás la aproxima ahora vean que las curvas aquí vamos a ponerle título para distinguirlas la diferencia adelante con la diferencia hacia atrás se dan cuenta las derivadas quedaban abajo de la derivada exacta ¿sí? conforme íbamos creciendo se quedaban iban siendo más bajas que la derivada exacta en cambio aquí sucede lo contrario los valores de la derivada que dan la diferencia hacia adelante son más grandes ¿sí? las curvas las funciones que aproximan la derivada están hacia acá acuérdense que esta función de diferencia atrás me aproxima la derivada en un punto ¿sí? pero yo la puedo convertir en una función pues simplemente evaluándola en distintos puntos y me va a dar la derivada en distintos puntos que es lo que es la derivada como función igual aquí la derivada como función de esto es más grande que la derivada exacta a diferencia de acá que es más chica entonces si tenemos una aproximación que es más grande y una que es más chica podemos construir con eso otra una tercera aproximación ¿no? si tenemos una que es más grande y una que es más chica pues igual su promedio nos dan algo más acercado ¿sí? y ese promedio ¿cómo se llama? se llama diferencia centrada que en inglés se llama central difference entonces para hacer esto tenemos que hacer dos trucos entonces vamos a volver a aproximar f de a más h con una serie de taylor entonces esto es f de a más f prima de a por h más ahora me voy a ir al segundo término ya lo voy a hacer en una aproximación lineal f de a entre 2 por h cuadrado ¿sí? más r sub 2 de h de a más h ¿sí? entonces ahora voy a aproximar f de h hasta un polinomio con una serie de taylor con un polinomio de taylor hasta segundo orden y el residuo ¿qué más voy a hacer? voy a hacer lo mismo pero con f de a menos h entonces si hago lo mismo con f de a menos h aquí cambio los signos este se va a volver menos h que sacando el signo hasta acá me queda así entonces vamos a hacerlo así paso por paso esta me queda así ¿no? menos h menos h cuadrado pero ahora noten que menos h cuadrado menos h al cuadrado y h al cuadrado valen lo mismo ¿sí? menos x y x o sea elevar al cuadrado es una función par entonces estos dos términos son igual lo que quiere decir que esta cosa de aquí va a acabar siendo igual a esta cosa de abajo el menos que estaba acá va a salir y este menos que está dentro del cuadrado lo puedo quitar ¿sí? o sea este menos que estaba acá lo saco hasta acá y se vuelve este menos y este menos que estaba aquí se va con el cuadrado y me queda así ¿sí? entonces ahora tengo esta aproximación y esta aproximación y en las dos tengo la derivada ahora vamos a ver que pasa si la resto ¿sí? podemos aproximación entonces de un lado ¿qué voy a tener? de un lado voy a tener voy a restar esta de acá arriba de esta de acá abajo entonces de un lado voy a tener f de a más h menos f de a menos h ¿no? voy a tener que f de a más h menos f de a menos h ¿a qué va a ser igual? pues va a ser igual a ¿qué tengo de este lado? tengo f de a menos f de a entonces vamos a poner estamos haciendo paso a paso luego más ah bueno este este de acá menos este de acá que ese es f prima de a por h menos menos f prima de a por h ¿sí? luego ¿qué me queda además de eso? pues este de acá el r2 ¿sí? 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 r sub 2 de a o sea aquí está el r sub 2 de a más h y el r sub 2 de a menos h que es el que nos quedaba acá ¿sí? que no son igual entonces estos de aquí se van a eliminar estos de acá no porque no son igual ¿sí? pero ¿sí? ¿sí? acá en principio me va quedando primero esto se hace en 0 y me queda f' de a por h menos f' menos menos f' de a por h que con este menos con este menos se hace un más y esto en que se convierte esto se convierte en 2f' de a por h más estos residuos que están acá y nuevamente si ahora yo despejo la derivada que encuentro ahora si puedo expresar la derivada como f' de a bueno espérense aquí me falta un término antes de que hiciera esto estos cuadrados eran los que también se iban y no expresé aquí también me faltó especificar que aquí los otros términos que faltaban era este no es el que salió de la derivada menos el que salió arriba que era el mismo aquí en la de a más hacha vio este que iba con la segunda derivada y aquí en el de a menos hacha vio uno igualito que iba con la segunda derivada los dos son igualitos y aquí están y tanto este el de la función original y el de la segunda derivada se hace en cero entonces me queda todo en términos de la primera derivada y del residuo y ahí si lo puedo despejar entonces ahora si me queda que la segunda derivada es f de a más h menos f de a menos h entre 2h porque hay un 2h multiplicando el f de a menos pues nuevamente la diferencia de los residuos entre 2h pero ahora quiero que noten algo aquí ya tengo la derivada despejada y nuevamente se va a cumplir se va a cumplir ahora que el límite la h tiende a cero de esta cosa de acá va a ser igual a cero ¿sí? pues ¿por qué lo saben? porque sacan un medio de aquí separan los límites y saben que y luego multiplican por un h entre h entonces arriba les queda h por r2 más no sé qué entre h cuadrado y saben por el teorema de acá o sea que el r2 entre h cuadrada va a cero y el h va a cero entonces el producto de los dos es cero y pues van a cero ¿sí? con el lúr medio sigue siendo cero pero noten que aquí el error o estos términos de error son proporcionales a este 2 son proporcionales a h cuadrado ¿sí? el error de esta aproximación ya es como crece como h cuadrado ya no crece como h y ahorita lo vamos a ver ¿sí? vamos a ver por qué es mejor entonces ya quedamos que podemos observar la derivada como esta cosa que está hasta acá ¿no? f de a más h menos f de a menos h entre 2h entonces hacemos nuestra función f de a h entonces ¿qué va a regresar? pues va a regresar lo que habíamos quedado f de a más h menos f de a menos h todo esto entre ahora entre paréntesis 2 por h ¿sí? ¿por qué tiene que ser entre paréntesis? porque queremos que todo acuérdense que hay jerarquía de operaciones entonces queremos que haga el 2 por h y eso lo divide y eso lo divide entre la resta de acá bueno entonces pues primero vamos a ver que nuestra función funciona con el ejemplo de ahorita pues que nos derive el seno en 0 con un h que sea 0.1 y ya ahí está nos la calcula bien entonces ya podemos correr podemos hacer esta tabla ya está y ahora vean cómo es muchísimo más precisa aquí la curva si se pega igualita a la derivada exacta son casi indistinguibles la diferencia de esto es que si se vertaba el error y donde se ve más drástico esto es si hacen la gráfica comparando las tres derivadas ¿sí? ahora vamos a hacer la misma gráfica solo que la y1 va a hacer la diferencia hacia adelante la y2 va a hacer la diferencia hacia atrás y la otra va a hacer la diferencia central y la y4 va a hacer la función exacta que es el coseno ¿sí? 2 por 4 vamos a ver denme tiempo para construir esto pues la primera cosa va a ser la diferencia hacia adelante la segunda la segunda va a hacer la diferencia hacia atrás la otra va a hacer la diferencia central ¿sí? ya entonces ahí están la diferencia hacia atrás como habíamos visto estima por arriba la diferencia hacia adelante estima por abajo la central y la exacta son igualitas prácticamente ¿sí? entonces si se agarra un ejemplo mucho más complicado pues va a ser difícil ¿no? por ejemplo aquí podemos pueden agarrarse ejemplos de exponenciales o otra clase de funciones y van a notar que se hace más difícil o simplemente podemos hacer más grande el dominio ¿sí? vámonos ahora ya no de 0 a 10 sino por ejemplo de 3 a 5 entonces aquí se ve que igual se pega bastante pero igual se abre o por ejemplo 1 es de 0 2 entonces bueno no se alcanza a ver muy bien a lo mejor pilla el otro se alcanza pero se alcanza a ver cómo se abre la central queda muy pegada a la exacta por eso no se alcanza a ver si están sobrepuestas pero están igualitas entonces bueno ahora como se imaginarán este tema de aproximar derivadas en la computadora es un tema pues que la gente estudia para toda su vida ¿sí? o sea en cualquier libro de análisis numérico y de cosas así se habla mucho sobre cómo se puede aproximar esta derivada sobre cómo calcularla y estas fórmulas son las más simples ¿sí? estas tres fórmulas que les di la central la derivada la hacia adelante y hacia atrás hay muchas otras ¿sí? existen muchísimas otras fórmulas para aproximar la derivada muchísimas muchísimas otras entonces bueno esto es cómo se aproximan las derivadas como ven esto ya es un tema mucho más matemático y teórico espero que lo entiendan pero pues básicamente se aproximan las derivadas haciendo una serie de Taylor y expresando la derivada pues justamente en términos de la función de la función evaluada en puntos en un h chiquito estas aproximaciones como se como justamente en la definición de la derivada está este límite y aquí en lugar de hacer un límite dejamos h como un valor finito como un valor pequeño pero finito también por esto le llaman diferencias finitas todo esto se llama diferencias finitas hay programas que y acuérdense que todo esto es numérico esto solo nos da el valor numérico de la derivada esto no nos da por ejemplo una fórmula para la derivada aquí yo no le puedo decir esta función que tiene esta fórmula dame la fórmula de la derivada no esto es para hacer derivadas numéricas por eso le llaman derivación numérica y si quiero la fórmula no solo el valor numérico entonces hay que usar algo que se llama diferenciación mática existe una manera de encontrar la derivada como expresión como fórmula no solo el valor numérico pero esto claramente es muy difícil de programar sin embargo hay lenguajes que ya lo tienen programado como matemáticas ¿sí? Word from matemática ya tiene programado como hacer esta clase de procesos yo no lo puedo enseñarles ahorita en clase como hacer diferenciación automática pero Word from matemática puede hacerlo sin verdad entonces bueno por completud vamos a darles ahora también pues el equivalente a como hacer esto en Julia vamos a hacer un nuevo notebook de Julia y vamos a definir las mismas funciones ¿no? function div adelante ahora lo voy a hacer más corto tiene una f tiene una a y tiene una h que me regrese aquí la fórmula la fórmula era que f de a más h menos f de a entre h puede ser la diferencia hacia adelante diferencia atrás perdón nuevamente f a y h que me va a regresar aquí que me va a regresar f de a menos f de a menos h entre h ¿sí? y la diferencia central que estoy dentro de todo f y a y h como parámetro y me va a regresar f de a más h menos f de a menos h entre 2 por h ¿no? aquí me falto poner el entre ya tengo eso importo plots y ahora voy a hacer un ejemplo más complicado ¿no? vamos a hacer ahora un ejemplo para ilustrar esto aquí que sea más complicado f de x por ejemplo que sea el eno de uno entre x ¿y quién es la derivada de esto? esto lo tendrían que saber por sus clases de cálculo pero si hacen la derivada pues justamente les queda que es por regla de la cadena la derivada del de afuera que es el coseno del coseno de lo de dentro por la derivada de lo de dentro ¿sí? que la derivada de lo de dentro ¿qué es? derivar uno entre x uno entre x es menos uno entre x cuadrado ¿sí? claramente esto es igual a menos el coseno de uno entre x especially duele er el ¡hí! un ¡hí! ¡hí! y el coseno de 1 entre x menos el coseno de 1 entre x entre x cuadrado voy a hacer una función que sea f lo voy a llamar 1 que va a tomar x y tengo que regresar el seno de 1 entre x voy a hacer otra función que sea de f de xc, la derivada exacta la derivada, voy a regresar menos el coseno de 1 entre x entre x al cuadrado entonces nuevamente voy a hacer una gráfica de comparación voy a definir unas x que van a ser desde el 0.1 ¿por qué no me puedo tomar desde el 0? porque el 0 no está en el dominio de esta función si hago 1 entre 0 va a haber un error entonces desde el 0.1 que caben en 1 entre pi 1 entre 2 pi 1 entre pi y que tenga 100 balas los y es 1 es de f de x los y es de 2 ¿quién es? pues es la derivada con la diferencia central perdón, con la diferencia de arriba y para adelante fx 0.1 por ejemplo entonces 4 esto va a ser la diferencia hacia atrás y los voy a agregar y los voy a agregar y los voy a agregar entonces lo corro se va a tardar un ratito entonces este ejemplo va a ayudar para ver cómo sí cambia mucho la aproximación en funciones o sea, aquí era mucho más bonito verlo porque era fácil y todo pero aquí el ejemplo se va a ver mucho más complicado o sea, por el hecho de que la función sea más complicado miren, ya desde aquí me mandó un error o sea, por el hecho de que la función se va a dar un error entonces vamos a limitar los valores en Y entonces vamos a limitar los valores en Y entonces vamos a limitar los valores en Y en Y entonces vamos a limitar y y y y y y y y y No intervado mucho más bonita. Entonces aquí, esto es un buen ejemplo de cómo la derivada exacta empieza a oscilar mucho y las diferencias empiezan a quedar cortas, ¿sí? Y como ven, la que sigue, la mejor tendencia es la diferencia central. Pues bueno, quizás este ejemplo fue muy complicado, ya pueden olvidarlo si quieren, pero... Pues bien, entonces así es como se va haciendo, se van haciendo las derivadas. Como ven, la que va hacia adelante y la que va hacia atrás empiezan a tener muchos errores, pero la central más o menos se estabiliza. Y bueno, aquí ninguna se compara con la exacta porque las dos oscilan mucho y son muy problemáticas. Entonces estos son los límites, igual de hacer las derivadas a primera aproximación, ¿sí? Aquí no se ven tan bonitas porque la función es mucho más complicada. Entonces, bueno. Pues esto es todo por esta clase. Espero que no les haya parecido demasiado larga. Este tema que les comento de la derivación numérica por computadora, pues es todo un ejemplo. Porque pues imagínense que quieren sacar la derivada de esta función o calcularla numéricamente para una aplicación importante, como para un marcapasos, o como para un avión, o para algo así. Pues como ven, no pueden tener estas aproximaciones tan malas, ¿no? Si tienen estas aproximaciones, pues su avión se va a caer y eso está muy grave. Entonces, bueno, pues eso depende de otras cosas. Si no lo vamos a hablar hoy, después lo veremos. Solo vean como con este ejemplo que las derivadas pueden fracasar mucho, ¿sí? Puede ser una función demasiado complicada para aproximarse con esto. Pero, por ejemplo, el seno y el coseno, pues se aproximan muy bien. Entonces, para estas funciones, pues hay técnicas más avanzadas, ¿sí? Hay técnicas de diferencias finitas más avanzadas que no veremos en este caso. Entonces, bueno, esto solo es una breve introducción. Espero que os haya parecido divertido. En la tarea va a venir que deriven una función que yo les voy a dar, que no va a ser tan fea. Pues bueno, espero que se nos sea todo. Saludos, que estén bien.